Con el amor, cumplí la bendición Me tocó cosas de la vida, es una cosa sencilla Hoy no se va a complicar, se vea Hay que ser mucho mejor, sin que cuando te escondor ¡Lleva la semana! ¡Aquí no te vas a pibescar! ¡Vaya, vengan ya! ¡Vaya, escondí vos, te lo vengan! ¡Lleva la semana! ¡Vaya, escondí vos! ¡Lleva la semana! ¡Vaya, escondí vos! ¡Lleva la semana! Ey 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 ey! Sé que te gustó! Te gustó! Mene, mene, mene ese güero Sonar abajo arriba! Baja, empieza! Que al jong! Oh, 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 dice lo mismo Oh, 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 oh Si miras a los ojos, si me quedas cierto Te recorre un pie, te doy un poco en mí Si me estaba en tu pelo, pues, hermano Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A ver, les aplausos, un aplausos fuertísimo A ver, a ver, a ver Para los que me negaron y para los que no me negaron Igual que fue otro tiempo